Obligada por la revelación del asunto en un programa de noticias de la cadena de televisión por cable MSNBC, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 38 millones de dólares en impuestos federales en el año 2005. El presidente no hizo nada ilegal al pagar los impuestos conforme a una gran escala de depreciación de la industria de la construcción, indicó la Casa Blanca por medio de un comunicado. La información develada por la mansión presidencial se anticipó al reporte que dará a conocer MSNBC, que obtuvo los documentos con las declaraciones tributarias de Trump en 2005. Desde junio de 2015, cuando anunció su candidatura a la nominación presidencial por el Partido Republicano, después como presidente electo y ahora como primer mandatario, Trump se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, como tradicionalmente lo han hecho sus antecesores. La negativa de Trump a hacer públicas sus declaraciones de impuestos ha generado una serie de especulaciones respecto a la posibilidad de que haya eludido los pagos tributarios correspondientes a nivel federal y estatal. La Casa Blanca indicó que en el año 2005 el actual presidente obtuvo ingresos por 150 millones de dólares, de los cuales pagó 38 millones en impuestos federales, lo que significó el 25% del total de sus ganancias. La Casa Blanca criticó a MSNBC por obtener los documentos con la declaración de impuestos del presidente y por su intención de hacerlos públicos. Algunos expertos en asuntos fiscales consideran que Trump, antes de convertirse en candidato presidencial y en presidente, utilizó todo tipo de tretas legales para evadir el pago de impuestos que le correspondía, tomando en cuenta que es un multimillonario de la industria de la construcción, que incluso se ha declarado en bancarrota y aún así salió de atolladeros económicos. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos vídeos todos los días, hasta pronto.